Ejército en acción. Información al instante. Como Comandante General de la Fuerza Aérea y Delegado y Delegado de la Confederación Cruz Peruana-Armérico Aeronáutico, tengo la consacencia de imponer a ustedes la Confederación Cruz Peruana-Armérico Aeronáutico en el grado de Gran Cruz. Formulando votos porque la llevéis siempre por otro. Y gracias a mi Ejército por que Orlando no se dispone, Comandante General del Ejército del Perú.